Viene, 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 para toma, mama, perra, cuña, perra, solita, eh, 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 eh Vamos a ir a la, es el pecho, su amigo pirata, son tus más frías, voy, a voy Eh, 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 que todo el mundo ven, eh, vamos a ir a la, ya llegamos a pirata Por los matrimonios agatellos, y con carne, pocas marasijos, que señales bien Que tal vez musen, que chan aquí, tonta, pues a pata ¡Ya llegamos! ¡Ama de caime! Vamos a empezar a bailar, que ya penso en el sabor Eh, 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 eh ¡Tambores de guerra! ¡Ya llegaron los sabores de guerra! ¡Sobre las grandes son servidos! ¡El 100! ¡El tranquitos! ¡Pero le diría! ¡El risa! ¡Case cuatro! ¡Ente de tres! ¡Fegues el sabor! ¡Eh! 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 ¡Vamos a Belén! ¡Ya llegamos! ¡La señora chumanita! ¡Paya, pajá! ¡Paya, pajá! ¡Pudo, pudo, 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 cumbiamelo! ¡Soldi, pudo, 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 pudo! Yo me mareo de este, el cholo, ese es mi cholo, mi cubia para cholo, que madre está mi cholo, ese es el sermero, pero, 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 cubia pero solitar, eh, 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 venga ese sol. Vamos a verla, bota la organización palce de la Valle de Francia, chame con pirata, ya llegamos, hoy es el excesivo, ya llegamos las niñas para candelas, ya llego de anila, y con mi apariencia, que vaya mañana, eh, 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 eh. Los malditos, 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 el puño del orgullo, el puño del baño, el peño del césped. Márimos mi gente, los malditos del centímetro, vamos a verla, bota el desastre, los malditos del centro del bar. Todos las chocos malitas Viene, 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 viene Para vos, en la p О ¡Vamos! ¡Pallá! ¡Pa' 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 ! ¡Pa' 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 ¡Pa'! ¡Y ya pa' 창 vital! ¡Ven! 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 ¡Hola, hijos! ¡Bien! ¡Ivo eres la puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a bailarla! ¡É! ¡Qué, qué, qué! Ya llegó Mira Alejandro Ya llegó el piratero Se lo vieron de ese lado Ya tenemos a un piratero de ese lado Mira Esto es mi niño Ey, 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 ey Guaya, guaya, guaya Guaya Ey, 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 ey Vamos a ver otra Este es mi niña El paso del chamito es mi niña Eso, 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 eso Guajo, guajo Muchas luces Corino pirata, como de luces Pero para mí me son servidos Es por fin ciudad, es por fin dos Esa es la niña, extraños y al cinco apos Hazle que es feliz Hey, 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 hey Tiene su sabor Mira cómo ven esa pequeñita vida El paso de la chamba Hey, 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 hey Ya llegamos, un saludo para Ya llegan los cines, el buen choque Ah, mi cines Es el paso de chavito, mi niña Eso, 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 eso Felicidades a la fe secada Hoy te da la vuelta Hoy te salto a reso Hoy te doy la vida Vamos a bailarla Hey, 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 hey Esta vez, ya llegaron, eh, eh, uuuh El famoso del otro de mi, la pegas, el tronco, el vermas El quiche, la telepolis, una parte de chavita La supercent, desde el santo, desde el santo, como linda Eh, 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 ah, qué rico, qué daño, pero qué rico, déjese el sabor, eh, eh Y hoy de tabanes, yo no sé cómo ya, vamos a ver el trabajo, échale papá, eh, eh ¿Para qué? Y abre canales, esta es la sesión para que abre canales, que nos acompaña el día de hoy, en esta noche, en este bonito programa, bienvenidos ¡Gracias!